El ejercicio de nuestros derechos políticos es el puente que nos acerca a la dignidad y a la libertad de la vida, no sólo de las nuestras, también de las hijas y las nietas de la semilleredad. Vamos juntas. Lo que hoy sucede aquí es muestra de ello. Y nos encontramos justamente en este espacio para poder tejer entre todas mejores oportunidades para nosotras, para las que vienen atrás de nosotras y para construir una sociedad igualitaria. Creo que los retos no son fáciles y ustedes son unas mujeres muy valientes, pero sobre todo reconozco que hacen el camino para otras mujeres, para nuestras hijas, para nuestras sobrinas, para nuestras vecinas que vienen atrás. El camino se va haciendo, pues nos toca hacerlo con muchos esfuerzos y con mucho dolor. El Estado de Oaxaca es uno de los estados que está en primer lugar en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Creo que acá tenemos que hacer aliados con los tres niveles de gobierno, gobierno federal, estatal y municipal, para poder erradicar esta violencia. Cuenten con una aliada, con una compañera más de ustedes para poder atenderlas en todo sentido y sobre todo darles a conocer que tenemos un nuevo esquema para poder atender a las mujeres. Celebro que ahora se han, como se ha anunciado, más de 500, 1.500, cerca de 2.000 mujeres que van a ejercer o ya están ejerciendo el cargo de concejales en sus respectivos municipios y comunidades. Las mujeres indígenas tenemos un lugar muy peculiar, un lugar estratégico, pues, para ver los cambios sociales que hacen falta en nuestra sociedad. Entonces, creo que todas las que estamos aquí tenemos una mirada holística, tenemos una mirada, pues, hemos pasado por muchas situaciones muy complicadas, entonces eso nos da como más herramientas y más tolerancia. Aprovecho este espacio para decirles que no están solas. Me pongo a sus órdenes para construir una gran alianza por la paridad y los derechos de la mujer y para defender que por derecho les corresponde, que es el uso de su voz y su intelecto para luchar por las causas más justas desde los pueblos, desde los puestos de decisiones para los que fueron electas. Tristemente todavía es un acto de valentía en muchos de sus municipios participar, es un acto de valor. Y tenemos que lograr que ya no sea un acto de valentía, sea un acto de libertad y sea un acto de compromiso con ustedes, con sus municipios y con su estado. No puede haber democracia si las mujeres no están tomadas en cuenta. No puede haber democracia si los pueblos indígenas no son respetados y tomados en cuenta. No estamos aquí por nosotras mismas, estamos aquí por otras y este es un servicio público. Y es el de ustedes y el nuestro y el de quienes están aquí. Y nuestra responsabilidad es servir a los demás y a las demás. Y la reflexión de este encuentro es, ¿cómo podemos contribuir desde el cargo que tenemos a que las otras, las mujeres y las niñas que están en nuestras comunidades tengan mejores condiciones de vida?